Os dejo a solas con él, ¿eh? Hay una canción que he escrito a un amigo común, un amigo de Joaquín, un amigo mío, un amigo que creo que queremos mucho los dos. Es bastante pirata, bastante gamberro y bastante poeta. Yo creo que yo le quiero más a ese amigo que a Joaquín, a ese amigo. A ver si estamos de acuerdo. Es que hace dos horas que he hecho la canción. Me acompaña, dulce compañía, el inevitable Ojos Azules, Luis Mendó. ¡Gracias! 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 Universal, quiero decir, no sé qué tiene de rabino cuando lo miro de perfil. Amigo de causas perdidas, desde aquel mayo de París, no tiene más filo. Yendo poreso sofrí, que el vive a tope hasta morir. Medio profeta, medio kinky, el lumpen en su pedigrí, un tinto y una buena tití, le bastan para resistir. Música Tirando a zurdo en sus ideas, por donde escoraba Kunín, dice que abajo las banderas Y arriba la lluvia de abril, el perdedor es un inmerso, aunque desea ser feliz, y aún hay quien dice que está acuerdo. Música Pongamos que hablo de Joaquín Música Música